Música Don Gabriel Ponce, el diputado federal David Hernández, el servidor diputado federal, soy Salvador Carlos, agradecer a todos los que nos han recibido, agradecer a Don Dino que estuvo bien establecer con nosotros los contactos y hacernos llegar información sobre este asunto tan delicado. ¿Qué está pasando en Tenacat? Pues básicamente podemos ver que el gobernador ha decidido quitarles a ustedes sus playas, quitarles a ustedes su forma de vida, quitarles a los legítimos propietarios y poseedores sus bienes. Ha decidido entregar a un grupo paramilitar la playa, ellos han saqueado todo lo que estaba en los hoteles, en las casas y se han apoderado de este espacio territorial tan privilegiado, tan hermoso, que a mí me queda claro que no se ha podido desarrollar por la incertidumbre que hay sobre los derechos de propiedad. En el Estado de Jalisco, por la complicidad del gobernador, a ustedes les han fallado ya todas las instituciones. Es el caso tan extremo de Irene, que tiene todos los derechos y que ha visto que esos sean pisoteados únicamente por la voluntad de Emilio. Como ustedes saben, él es una persona que no tiene escrúpulos y está rodeado de un gabinete de gente ratera, que por un peso o dos son capaces de vender a su propia madre. Entonces, así funcionó. Se coludieron con un particular y el particular ha venido a ser amparado por él. Ustedes están en un límite. Los diputados vamos a hacer un esfuerzo en la Cámara Federal para que se restituya el Estado de Derecho. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Ya se habló con todo el grupo parlamentario, pero es muy probable que falle eso, que fallen todas las instituciones en sus cuentas. De aquí a que sepamos, ustedes tienen que pensar bien qué van a hacer, qué están dispuestos a hacer para defender lo suyo, hasta dónde están dispuestos a llegar, si les va a ganar la dignidad o el miedo. ¿Qué es lo que tienen más, dignidad o miedo? ¡Dignidad! Y a partir de eso, pensar, a partir, pisando la dignidad, desde la dignidad, qué están dispuestos a hacer para defender lo que es suyo. Lo que ustedes decidan, nosotros, los diputados, vamos a estar al lado de ustedes, porque a nosotros no nos tiembla la mano, no nos tiemblan las cosas. Y estamos hartos, hartos de que en el Estado de Jalisco no exista el Estado de Derecho. Se pisoteen las leyes y todo sea pura corrupción y pura robadera de la banda que está en el Poder Ejecutivo. Entonces, yo los quiero invitar a que piensen hasta dónde quieren llegar y hasta ahí, yo en lo personal, los voy a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Que para nosotros puede ser muy fácil haber venido, darnos una vuelta, una soleadita, haber hecho a lo mejor lo que no le habían permitido a otros, que nos dieron el ingreso y que vimos realmente hasta dónde fueron capaces de hacer las cosas. Y podría ser muy fácil para nosotros tomarnos la foto, salir en los medios, que nos agradezco por acompañarnos hasta acá, y tantán, pero piensen lo que le dijo el diputado Carlos. Nosotros no podemos hacer nada más allá de lo que ustedes estén dispuestos. Podemos lograr que se haga el grupo de trabajo y que nos sentemos a las negociaciones. Y si no se llegan a acuerdos ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir permitiendo que se sigan apoderando. ¿Quiénes tenían más de 10 años ahí? ¿Todos? Todos. 40, 50 años. 40, 50 años. ¿Ya cuántas generaciones? ¿Cuántas familias viven de ahí? Todos. O sea, nada más, o sea, les digo esto para que tomen en cuenta lo que está en juego. O sea, ¿qué le vamos a dejar a los que vienen? Pues nada. Nada. ¿Y cómo nos van a recordar? Como los que dejamos que nos quitaran lo que nos pertenecía. Ajá. ¿No? Yo sí los invito a que de verdad sí nos mantengamos unidos. Va a haber provocaciones. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado con ellas. Porque va a haber provocaciones con tal de documentar ellos que los malos son ustedes. Y ahorita no lo decían en el recorrido. Nos decían que les habían dado oportunidad de sacar todo. No es cierto. Sí. 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 Aquí nos sacaron las camionetas de la preventiva. En las camionetas de servicio de salud de Jalisco. Por mesas y concillas, con ventanas. Nosotros les queremos pedir que nos puedan hacer llegar también toda esa información. Para que también ya todos los que pusieron sus denuncias tienen que ratificarlas. Ya les comentábamos aquí al diputado Ponce de la posibilidad de que se ponga una fiscalía exclusiva porque si no, ahí con un solo ministerio público, ¿saben cuándo va a avanzar esto? Esa es la intención que tienen. Entonces yo creo que eso es parte de las exigencias que tenemos que tener presentes. Quiero decir que no es atendido ni un solo día el asunto. Y lo que pasa es que tenemos que seguir las vías que nos puedan dar el resultado que estamos buscando. Todo lo que dijeron los compañeros diputados Salvador Caro y David Hernández, lo suscribo a plenitud. Y solamente les digo que les quede la seguridad que su servidor es gente de compromiso. Me comprometí a venir con ustedes porque les dije cuando marchamos en Guadalajara y aquí estoy y no quiero más que decir lo siguiente. Estaré las veces que se haga posible y que yo considere que es oportuna o importante mi presencia. Estoy con ustedes, no voy a dar un paso para atrás. Cuenten con nosotros, no más también es importante lo que acaban de enseñar a los compañeros. Los que van a vivir aquí y van a seguir son ustedes. En ese sentido necesitamos su apoyo muy solidario, como lo han tenido hasta ahorita. Su incertidumbre, su coraje, su indignación que tienen, absolutamente justificable. La compartimos, aunque los votos no las supimos, pero la compartimos. En el caso de lo que ha sucedido, ya no nos va a platicar. Ya llevamos las pruebas, de todos sacamos fotografías. Y esto ya está resonando a nivel nacional y a nivel Estado. Pero no va a ser todo. Les pido que estén muy al pendiente del pleno del día 7 de este mes del Congreso del Estado, donde el servidor hará un pronunciamiento puntual y enérgico. Y me vale madre, oiganlo bien, me vale madre que por estar al frente de ustedes se me pueda bloquear otro tipo de acciones para otros municipios del Estado de Jalisco. Aquí están por medio de la dignidad de los jaliscienses en la muestra que les está pasando a ustedes. Y por eso estoy aquí cumpliendo con el compromiso. Yo les agradezco su presencia y llévense la seguridad y la confianza que estamos con ustedes. Aquí está la prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!